Yo quería referirme también a la necesidad de volver productivos los programas de asistencia alimentaria, los programas de asistencia alimentaria, PRONA, vaso de leche, en fin, todos los programas, yo creo que ya manejan más de 600 millones de dólares al año. Todos sabemos cómo se filtran estas donaciones, estos programas, cómo se filtra, digamos, muchas veces la ayuda que debe llegar y que no llega, todas las mafias y toda la corrupción que muchas veces lamentablemente existe. Y lo que es peor, digamos, no se cumple la ley, no recuerdo en este momento el número de esa ley, que establece como prioridad utilizar en estos programas de asistencia alimentaria preferentemente, esa es la palabrita, preferentemente productos nacionales. Ese preferentemente sigue dando pie a que se sigan utilizando muchos productos importados. Entonces, los programas de asistencia alimentaria debieran ser, pues, el gran mercado para promover a la agricultura familiar. A la agricultura ecológica también. Ese es otro de los puntos que forma parte también de una de las propuestas de acción popular. Naturalmente, no puedo extenderme más, hay que hacer reformas en los sistemas de distribución, hay que hacer, distinguir claramente la problemática en zonas urbanas, de zonas rurales, en fin, hay mucho por hacer al respecto. Y creo que eso involucra directamente los intereses y las posibilidades de la agricultura familiar. ¡Gracias! ¡Gracias!